Sí, ya estoy compartiendo. Ok. Nuestro primer participante es Nelson Falcón de la Universidad de Carabó, Venezuela, con una presentación denominada Opacidad en Atmósferas Planetarias y Zonas de Habitabilidad Galáctica. Opacidad en Atmósferas Planetarias y Zonas de Habitabilidad Galáctica. Opacidad en Atmósferas Planetarias y Zonas de Habitabilidad Galáctica, que son las regiones de mayor probabilidad de encontrar vida y civilización tal como la conocemos. Opacidad en Atmósferas Planetarias y Zonas de Habitabilidad Galáctica. Opacidad en Atmósferas Planetarias y Zonas de Habitabilidad Galáctica deben tener entre 1 y 4,5 gigaños de antigüedad como para crear la vida microbiana y la civilización tal que tienen. Las primeras estimaciones de la zona de la Vía Galáctica y la Vía Láctea se incluyen como criterio adicional excluir las regiones cercanas a las zonas donde ocurren la mayor frecuencia eventos fototrópicos como la supernova y los gamma-ray-woo. Esto supone que la fuerte emisión de rayos X, gamma, supernova y rayos cósmicos durante tales eventos de colisiones extremos, podrían en un planeta rocoso estribilizar la vida creciente. Sin embargo, la data colectada hasta hoy de cerca de 25 planetas extracolares detectados muestran que la sexta parte son planetas tipo MN1 o Super-Tierra, de más de entre 1 y 10 metros terrestres, capaz de tener en un presente y o superficie oceánica de decenas de kilómetros de profundidad. En tales supertierras, la parte de la MN1 podría constituir un filtro natural a las radiaciones ionizantes y a los rayos ultravioleta entre los ocidentes y 315 nanómetros, en cualquier región de forma difícil de los ácidos ribonucleos. Luego, la zona de habitabilidad galáctica podría ser mucho menos restrictiva y extenderse a casi todo el disco galáctico, excluyéndonos solamente la zona interna de la barra central y del bulbo de la vía de aquia, pero incorporando no solamente el disco delgado, sino en gran parte del disco grueso de la vía de aquia. En nuestro trabajo se muestra cómo la incorporación de un núcleo radiativo simple para los aspectos planetas extiende en más de un 30% la zona de habitabilidad galáctica para la opacidad atmosférica típica de los supertierras y de los miembros. Bueno, a continuación le toca la presentación de Marta Filipa Simoes, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Macao. Ella nos va a presentar el trabajo que tiene como título Nanopartículas de Metales Biogénicos como Posibles Biofirmas Alternativas. Marta nos acompaña desde Macao. Hola, mi nombre es Marta y voy a hablar a ustedes sobre mi investigación. Aquí voy a hablar a ustedes sobre mi investigación. I am currently doing my research at Nacau University of Science and Technology at the State Key Laboratory of Lunar and Planetary Sciences, and I will work with Astrobiology. But let's focus on my learning. So, in my poster I show a new hypothesis that we develop. We propose to use biogenic metal nanoparticles as potential high signature. So what are metal nanoparticles? These are nanoscale particles that can be formed by different noble metals and through physical, chemical, or biological processes. They have a wide range of applications, so they can be used for drug delivery, for texan industry, as biosensors, as in microbials, all of these. And they are widely studied. We know nowadays that there are members from all branches of the Tree of Life that have been reported as being able to produce metal nanopart. So basically we can assume that all living beings are able to produce metal nanopart. Their biogenic production is quite simple. So briefly, you have a liquid solution. We can assume reproducing and stabilize agents from biological sources. And these sources can be bacteria, andriac plants, or any other biological animal. If you then add the chemical precursor to the initial liquid solution, then... ...the metal ions that exist in that precursor will be... ...is immediately noted by a change in color due to the surface plasma resonance of the metal ions. The chemical precursor can vary depending on the type of metal nanoparticles that you want to form. So for example, you will use silver nitrates to form silver nanoparticles. And to form, for example, gold nanoparticles, you will use tetra-fluorooric acid. And we were working with metal nanoparticles formed by fungi when we came across a definition by Demeray et al. So, this made a stop in things, because basically, we realized that the metal nanoparticles are features... ...that are consistent with biological processes. And when we encounter them, we can attribute them to inanimate processes. So, for example, the physical and chemical processes, or to biological processes like we were doing in the lab. So, what did we hypothesize? We thought, okay, so we can use this to do preliminary screening of life. So, if you have, for example, a solution with a sample from, let's say, Mars, and if you follow the same biological process of formation and you end up having metal nanoparticles, then we can actually assume that the initial solution would probably have biological substances that allow the formation and the synthesis of the metal nanoparticles. So, has a preliminary way of screening for life. This would be very useful because it's very simple, it's relatively fast, it's a cheap way of doing it. It doesn't need any advanced or specialized equipment or personnel, and it's easy to perform and implement. And even with some adaptations, it could be implemented in situ, in outer space locations. So, this is what I was, what I wanted to tell you a little bit about. Feel free to contact me if you want to know a little bit more. Here are my contact details. Hope you enjoyed it, and enjoy the rest of the conference. Okay. Bye. Muy bien. Ahora seguimos con la presentación de Lien Rodríguez de la Universidad de Concepción en Chile. Lien nos va a hablar acerca de la inclusión de radiación ionizante en un modelo matemático de fotosíntesis. Buenos días. Mi nombre es Lien Rodríguez. Yo soy investigadora y doctora de la Universidad de Concepción de Chile. El título de mi presentación es moderación de los efectos de las radiaciones ionizantes de orígenes astrofísicos en la fotosíntesis. En el largo curso de la evolución de la Tierra, varios fenómenos podrían haber inducido intensas fluctuaciones en la radiación ionizante, como son las explosiones estelares magnéticas, el impacto de asteroides y tormentas solares muy intensas. También causa de orígenes antropogénicos, causante fluctuaciones de la radiación ambiental, siendo el uso de la energía nuclear uno de los más importantes. La inclusión de estos efectos en modelos matemáticos para la fotosíntesis proporciona una herramienta útil para dar cuenta de los daños de los fenómenos mencionados anteriormente, podrían causar a la vida vegetal. Por lo que el objetivo de nuestro trabajo es modificar un modelo matemático para fotosíntesis acuáticas que solo considera la radiación fotosintéticamente activa y la radiación ultravioleta, para incluir la radiación ionizante particulada de estos eventos de origen astrofísico. Este modelo generalizado se presenta en función de magnitudes radiométricas y fotométricas, haciéndolo propenso a la calibración y a diferentes ecosistemas acuáticos. Partimos del modelo R para la fotosíntesis de Kula del 92, como se puede observar en la ecuación 1, donde P es la tasa de fotosíntesis en el tiempo T, P0 es la tasa de fotosíntesis cuando comienza la irradiación con radiación ultravioleta o inhibitoria, R es la tasa de reparación del daño por radiación y K es la tasa de daño radiacional. Este modelo tiene dos casos limitantes, lo que llamamos el modelo H, donde los mecanismos de reparación son insuficientes y se pueden despreciar, en el caso de la fotosíntesis desaparecerá y el organismo fotosintético morirá, si la exposición a la radiación es lo suficientemente prolongada. El segundo caso, que es el modelo E, en un tiempo T, la tasa de reparación comienza a coincidir con la tasa de daño, lo que implica que el organismo tendrá la capacidad de reponerse al daño causado por radiación si el tiempo de exposición no es muy prolongado. Desde el punto de vista experimental, es conveniente traducir el modelo a magnitudes radiométricas y fotométricas medibles. Se puede realizar definiendo las irradiancias en la profundidad Z para la banda espectral fotosintéticamente activa o para la radiación ultravioleta. Para el cálculo de radiación ultravioleta, además, se incluye un espectro de acción biológica para ver el efecto inhibitorio de las diferentes especies ante la radiación ultravioleta. Presentamos el modelo R, entonces, en magnitudes radiométricas y fotométricas, a partir de experimentos con una variedad de organismos acuáticos vegetales. En ausencia de radiación UV, la dependencia de P0 con la italiancia en par se modela con la función 6. Para incluir la radiación ionizante, definimos la tasa de daño K en Z en la profundidad Z, donde KV en Z y K-Z es la tasa de daño para separar ambos efectos, el efecto por radiación ultravioleta inhibitorio y el efecto de radiación ionizante. Generalizamos la radiancia biológicamente efectiva con la tasa de reparación a la profundidad Z. Esto conduce al modelo R con la radiación ionizante particulada, entonces, incluida. Este modelo será aplicado a diferentes casos de origen astrobiológico para evaluar el efecto de la radiación ionizante en la fotosíntesis acuática. Nuestro trabajo consistió en modificar un modelo matemático, el modelo R de K-Z 92, para incluir los efectos de la radiación ionizante sobre la fotosíntesis acuática. Y será aplicado a diferentes casos de estudio, lo mismo ecosistemas acuáticos oceánicos que a ecosistemas acuáticos de aguas continentales. Muchas gracias. Excelente. Ahora, nuestro cuarto póster está a cargo de Maisie Montegiraldo. Ella nos va a presentar su trabajo titulado Viabilidad de germinación de dos variedades de quinoa y una variedad de quichua expuestas a condiciones de estratosfera en globo de gran altitud. Bienvenidos. Nuestro trabajo denominó Viabilidad de germinación de dos variedades de quinoa y una variedad de quichua expuestas a condiciones de estratosfera. Elegimos dos variedades de quinoa y una de quichua, conocidas por su valor nutricional, conocidas por su valor nutricional como por su capacidad de resistir condiciones ambientales adversas para evaluar su viabilidad de germinación. Los porcentajes de germinación antes del lanzamiento obtenidos en el banco de germoplasma de las 300 semillas de cada variedad se obtuvieron para acotejar los resultados después del lanzamiento. Las muestras fueron puestas en microcámaras diseñadas para contener 100 semillas cada una, dos repeticiones y un control de cada variedad se distribuyeron en una placa Petri para ser adosado a la carga útil del globo estratosférico. Las repeticiones se enviaron en el globo estratosférico, mientras que los controles se quedaron en tierra. El globo estratosférico alcanzó los 30.000 metros sobre el nivel del mar, pasó por 0.2 atmósferas, menos 63 grados Celsius, por aproximadamente una hora de vuelo. La carga útil se recuperó en el desierto de Ica con éxito y las semillas pudieron ser evaluadas en las instalaciones de la universidad. Los resultados que nos arrojaron las evaluaciones de la germinación nos advirtieron de los alcances y del abanico de posibilidades que tienen estas semillas en la propuesta de estudios de este tipo y la capacidad de los organismos de resistir aún después de ser sometidos a condiciones extremas y poder mantener su viabilidad, en este caso de las semillas. Gracias. Excelente trabajo, Macy. En nuestra quinta presentación está a cargo de Amanda Helen. Ella nos acompaña desde la Universidad del Estado de Río de Janeiro con su presentación titulada Contribuciones de la Astrobiología a la enseñanza de la Biología, potencialidades y aplicaciones curriculares orientadas a prácticas interdisciplinarias. Veamos. Hola, yo soy Amanda Helen Salles González, graduada en Ciencias Biológicas por la UERD y el título de mi trabajo es Contribuciones de la Astrobiología para el Instituto de Biología, potencialidades y aplicaciones curriculares visando prácticas interdisciplinarias. Analizando documentos curriculares como a Base Nacional Común Curricular, los parámetros curriculares nacional de ensino médio, As Diretrizes Curriculares Nacionais para la Educación Básica y la Ley de Diretrizes y Bases, Nos podemos constatar y hacer una base teórica para este trabajo, En que dice que el ensino en sala de aula debería seguir un modelo construtivista. ¿Por qué es eso? El modelo construtivista, El nada más es que una forma que el alumno debe construir el su conocimiento en sala de aula, O sea, el su conocimiento debe seguir camadas. A partir de un conocimiento, el va a presentar un otro. O sea, el alumno necesita aprender a aprender. Pero, infelizmente, no siempre esta es la realidad. Los contenidos, muchas veces, son pasados sin seguir una orden de ideas, Sin establecer una conexión con las demás disciplinas. Por eso, la propuesta de este trabajo es introducir el ensino de Astrobiología en el ensino de Biología Y las disciplinas afines del ensino médio. Este trabajo, el cuenta con la interdisciplinaridad entre las disciplinas. A Astrobiología, la puede ser explorada amplamente a través de esto. Pero, ¿qué es lo que es Astrobiología? A Astrobiología, la definida como un campo de pesquisa dedicado a entender la origen, la evolución y la distribución y el futuro de la vida en la Terra o fuera de ella. A Astrobiología, la busca responder algunas preguntas que son cuestiones que son desde los momentos más remotos en la sociedad. Como, ¿qué es vida? ¿Cómo la vida se originó? ¿Cómo la vida evolucionó? ¿Cómo la vida se adaptó? ¿Cuál es el futuro de la vida en la Terra? Y si hay vida en otros lugares en un espacio. Bueno, para introduzir este assunto, los alumnos fueron utilizados en una serie de actividades interdisciplinares. Fue feito un día de actividades en un auditório de una escuela con dos turmas de primer año en el ensino médio. Fueron conferidas dos palestras a los alumnos y profesores. Después fue hecho un mini curso utilizando montaje de cuadrines. Y después jugó en un juego académico de una profesora de la Universidad de São Paulo. En el que traía el tema de extremófilos, que son organismos que vivían en ambientes extremos del nuestro planeta. Y que son pudicibles candidatos para habitaciones extraterrestres. Bueno, fue aplicado a los alumnos dos questionarios. Un antes y un después, a fin de comparação de su desarrollo a través del tema. Y también un questionario a los docentes. Los resultados más relevantes a la pesquisa. Los docentes disseran que los temas de transmisión de vida y origen de vida son totalmente aceitos para el ensino de biología en el ensino médio. Y estos temas, ellos son bien visibles en la astrobiología. Son temas chaves para la astrobiología, mostrando su potencial en el ensino de biología. Los docentes, que tuvieron una pregunta antes, se sabían diferenciar el conocimiento científico del senso común. Y solamente un poco más de la mitad sabían diferenciar. Lo que aún es muy poco por causa de la evolución que tenemos en la tecnología. Después, fue preguntado si la astrobiología puede contribuir para el ensino de biología. Y muchos de ellos disseran que sí. Antes, fue preguntado si algunas actividades diferenciadas son feitas por los profesores. Y muchos de ellos no concordaron ni discordaron. Y casi no concordaron. Después, fue preguntado si estos contenidos pasados eran mejores para entender los contenidos de la disciplina de biología. Y más de 90% concordaron. Por eso, fue posible construir una base teórica y metodológica para investigar el potencial de astrobiología para se trabajar contenidos científicos en el contexto escolar de forma interdisciplinar, mostrando la relevancia de los contenidos científicos de forma diferenciada. Y cómo eso impacta en la percepción de los discentes. ¿Quiere saber más un poco de este trabajo? Entre en contacto conmigo. ¡Chau, chau, pessoal! Muy bien. Nuestra participante de este nuevo póster se llama Dalia Alvarado, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dalia nos va a presentar su trabajo, que tiene como título, Evaluación de la posible formación de un sistema hidrotermal en el noéico con el cráter Elas-Marte, a partir de un estudio de su entorno natural y geológico. ¿Qué son los sistemas hidrotermales por impacto? ¿Cuál es la evidencia de estos sistemas hidrotermales y cómo puedes detectarlo y estudiarlo en otros cuerpos planetarios, por ejemplo, en Marte? Hola, mi nombre es Dalia y a continuación presentaré el póster Evaluación de la posible formación de un sistema hidrotermal en el noéico, en el cráter Elas-Marte, a partir del estudio de su entorno mineral y geológico. La importancia de los sistemas hidrotermales es que pudieron tener un papel fundamental en el origen y evolución de la vida temprana en la Tierra. Además, el poder identificarlos en otros cuerpos planetarios resulta interesante para ubicar lugares en donde se puedan dar las condiciones para que se desarrolle la vida. Pero, ¿qué es el sistema hidrotermal? En general, es un sitio que presenta tres características. Una fuente de calor está asociada a dos procesos geológicos principales, magmatismo y craterismo de impacto, agua o hielo en el sitio, y permeabilidad o fracturamiento en las rocas. Esto para que se dé la circulación de agua y vapor. Respecto a las fuentes de calor, el magma nos resulta familiar, y no es de la misma manera los mundos de impacto. Estos se forman por el choque de asteroides con las superficies planetarias. Las presiones y temperaturas que se producen durante este impacto son enormes, tanto que funden grandes cantidades de roca. Estos hundidos son la otra fuente de calor de los sistemas hidrotermales. ¿Cuál es la evidencia de los sistemas hidrotermales? Pues son los depósitos minerales que presentan ciertos grados de alteración hidrotermal. En la Tierra, existen decenas de cráteres que presentan evidencia mineralógica de un sistema hidrotermal. Chicxulub, en Yucatán, y Sudbury, en Ontario, Canadá, son ejemplos de cuencas de impacto con sistemas hidrotermales asociados. ¿Existe otro planeta que haya tenido probabilidad de tener sistemas hidrotermales inducidos por impacto? La respuesta es sí. Marte tiene una gran cantidad de cráteres bien conservados en cuyos alrededores hay minerales hidratados, en particular en una de las cuencas más extensas y mejor preservadas de Marte, el África. Esta cuenca tiene un diámetro de 2.300 kilómetros y se formó en el periodo del Noeico. Presenta rasgos geológicos y mineralógicos interesantes que sugieren la posible información de un sistema hidrotermal. Los objetivos fueron identificar el contexto mineral y geológico de la cuenca de impacto ELA mediante el análisis de mapas con el fin de poder evaluar la posible formación de un sistema hidrotermal asociado a la cuenca, así como estimar la cantidad de fundidos de impacto. La metodología que se llevó a cabo consistió en dos etapas. La primera etapa se enfocó en la obtención de información hidrotermal y mineralógica de la región mediante mapas de unidades geológicas, redes hídricas y minerales hidratados. Estos fueron realizados con el programa J-MAR. La segunda etapa fue estimar el volumen de fundidos de impacto de las cuencas marcianas y terrestres a partir de las ecuaciones propuestas por Ábranos y colaboradores. Con los mapas realizados con el programa J-MAR se encontró que la distribución de minerales hidratados se concentra en la región del borde norte de la cuenca. Además, la mayor presencia de minerales está dentro de unidades geológicas de no hijo temprano y medio, como se observa en el mapa del inciso A. Los mapas B y C muestran menor presencia de minerales hidratados dentro de estas unidades geológicas. El mapa D muestra las redes hídricas al norte y sur de la cuenca. Los minerales al norte de la cuenca indican interacción con agua al vijirán. El fracturamiento estaba presente debido al impacto que generó fracturas profundas en el borde del tráter, favoreciendo la circulación de agua y vapor. En la tabla 1 se muestra el resultado del cálculo del volumen de fundido producido durante la formación de las cuencas en función del tamaño y velocidad del proyectil. Una de las cosas que se puede notar es que el volumen de fundidos de impacto en las cuencas terrestres difiere algunos órdenes de magnitud desde las cuencas marcianas. Las conclusiones de este trabajo fueron que con los mapas generados por el programa J-MAX aunado al estudio geológico, mineralógico, hidrológico de la región, se encontraron evidentes de posibles sistemas hidrotermales en el borde norte de la cuenca helas. Este es el primer trabajo que estima el volumen de fundidos de impacto de la cuenca helas. Y este volumen está entre 3.83 por 10 a la 7 kilómetros cúbicos y 3.52 por 10 a la 8 kilómetros cúbicos. Con este volumen de fundidos se podría estimar el tiempo de ampliamiento de este sistema hidrotermal utilizando modelación termodinámica. Muy bien, ya para finalizar esta sección de póster tenemos la presentación de Matías Fernández que nos acompaña desde la Universidad Nacional de Mar Plata en Argentina con su trabajo titulado Implicaciones Astrobiológicas de la Enigmática Biota Macroscópica Edicarense a partir de su análisis paleobiológico y paleoambiental. Mi nombre es Matías Fernández, soy licenciado en Agencias Biológicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata. El título de mi trabajo es Implicaciones Astrobiológicas de la Enigmática Biota Macroscópica Edicarense a partir de su análisis paleobiológico y paleoambiental. Bien, el entendimiento de la historia de los seres vivos en la Tierra nos puede dar pita sobre los procesos que ocurrieron o están ocurriendo en otros mundos del Sistema Solar y más allá del mismo. El especial interés es la biota tipo de alcala de la era neoproterozoica. Hay una ubicación estatigráfica, una representación gráfica y bueno, el objetivo de este trabajo es determinar cuáles fueron los factores influyentes en la aparición, desarrollo y extinción de dicha biota para luego extrapolarlos a posibles escenarios astrobiológicos. Se analizaron las asociaciones edicáricas, tanto en su aspecto biológico como en las condiciones ambientales del planeta en esos tiempos. Estas asociaciones consecutivas en el tiempo se denominan Avalon, Waxia y Nama. En cuanto a los resultados de discusión, podemos decir que hubo un primer acto en el cual, antes de la aparición de los primeros registros de biota macroecópica, ocurrieron por lo menos cuatro eventos de organización global sucesivos. El fin de la organización GASKERS marcó el inicio del evento de asesinación neoproterozoico, acrónimo NOE en inglés, hace 580 millones de años, que sería fundamental para el desarrollo de los ediacarianos y de los organismos del piso inferior del cámbrico. Este enfoque tradicional de organismos reaccionando al ambiente para explicar la aparición de los ediacarianos debe complementarse con un enfoque de los organismos como ingenieros ecosistémicos, es decir, de haber una retroalimentación o feedback. Volviendo a los escenarios astrobiológicos, existen dos posibilidades para los mundos con océanos por debajo de la corteza, que la vida multicelular no se haya desarrollado todavía en estos mundos, o que las condiciones suboceánicas sean tan especiales que los seres vivos multicelulares pueden aparecer. No debemos excluir las posibilidades en sistemas solares con estrellas similares al Sol en fase tardía de su evolución. La primera asociación, o Avalon, apareció poco tiempo después del fin de la organización Gaskers y el NOE. Pero en diferentes formas morfológicas, por ejemplo, como los vendobiontes, en cuanto a la forma de alimentación se ha propuesto la homotrofía y esta asociación supuso una innovación en los planes corporales que no se habían visto antes. La derrupción de estos planes corporales en el registro fósil se pueda relacionarse con escenarios astrobiológicos asumiendo condiciones análogas a la Tierra. En el segundo acto, Watsia, contiene una adversidad transónica alta, se encuentra en estrellas de vidas césiles que presentarían osmotrofía también, como vimos anteriormente, con la aparición de organismos pasadores característicos como diquinsonia y desprigina. Debemos aclarar que los bilaterales habían aparecido, según los relojes moleculares, 660 millones de años atrás o más, y que la desaparición de los bilaterales, la separación de los bilaterales en protóstomos y neuteróstomos, se habría producido en entreventos de gladiación global, incluso antes de la gladiación Gaskers. En el tercer acto, tenemos la asociación NAMA, que también está representada en los más antiguos animales con biomineralización, como Claudina y NAMA-Caratus. Incluso se conocen ejemplares de Claudina con perforaciones, lo que estaría indicando un efecto de depredación. NAMA supuso el último registro de biotas macroscópicas de carense, y de punto de vista de la astrobiología, podemos decir que resulta llamativo que los heliacarianos hayan podido perjudicar por más de 35 millones de años como la biota predominante, ya encontrándose posibles representantes de los filones actuales presentes. Como conclusión, se concluye que la biota macroscópica de carense marcó un hito en la historia de los seres vivos en nuestro planeta, por lo que supuso el desarrollo de nuevos planes corporales y comunidades cosmopolitas. Además, asentó las bases de todos los animales modernos, tanto los extintos como los que conocemos hoy. Las referencias están en el póster. Y bueno, les hago... Muy bien. Quiero agradecerles a todos por su asistencia en esta sección de póster. Mucho gusto, atención. Muchas gracias. Mi nombre es Matías Fernández. Bueno, como les decía, agradecerles por su asistencia en esta sección de póster e invitarlos para el día de mañana. No se pierdan el último día del Congreso de Astrobiología. Y sin más que decirles, que tengan feliz resto de semana. Gracias. Gracias.